En un festín convirtieron los concejales de Chimichagua, el recinto de la corporación, quienes se grabaron con varios acompañantes ingiriendo licor. ¿Qué festejaban los corporados? ¿Sería un empréstito que recientemente se aprobó por mil millones de pesos? Quizás. Los habitantes del municipio de Chimichagua, Cesar, se encuentran sorprendidos por el comportamiento inadecuado de los concejales por un festín que llevaron a cabo en el recinto de la corporación. Un video que se filtró en las redes sociales se evidencia que los concejales bailan, beben y gozan al par de la música. En el mismo lugar, usado para sesionar y aprobar los proyectos del mandatario. Bueno, y ellos están hablando ahí. En el festín se evidencia varias botellas de whisky y algunos de los 13 concejales bien acompañados. Esta conducta es cuestionada por la comunidad, que pide al órgano de control que los concejales sean investigados por este hecho. Mediante un comunicado, el Consejo Municipal encabeza de su presidente, Joannis Iglesias Herrera, ofrece disculpas públicas a toda la comunidad y sobre todo a aquellas personas que han tenido a bien confiar en nosotros para que representen sus intereses democráticos por los hechos presentados el día 30 de agosto, donde se llevó a cabo un compartir por motivos de cumpleaños del Honorable Rosa Elvira Palomino y en el que lamentablemente se utilizó el recinto para tal acontecimiento. Sabemos desde luego que no estuvo bien y nada lo justifica. Por eso reiteramos nuestras disculpas, teniendo en cuenta que de nosotros se espera lo mejor y debemos dar ejemplo al respecto. Pero somos conscientes que no afecta sustancialmente los deberes funcionales toda vez que no estábamos en el ejercicio de nuestra función. De antemano estaremos dispuestos a dar las explicaciones respectivas de los hechos ocurridos en la fecha anotada y que nada tiene que ver en lo absoluto con las facultades que hoy en día se han solicitado por parte de la Administración Municipal. Es un error nuestro, pero lo asumimos con mucha responsabilidad. Somos humanos y por eso estamos pidiendo estas sinceras disculpas, poniendo la cara y enfrentando esta situación como debe ser. Manifestamos que de nuestra parte no se volverá a repetir una situación similar y rechazamos toda clase de malinformación de personas inescrupulosas que quieren ver nuestra reputación por el piso. Cordialmente, Joanes Iglesias Herrera, presidente del Consejo Municipal de Chimichagua. Tu médico amigo. Programa basado en atención primaria en salud que busca prevenir el riesgo de enfermarse. Ser atendido desde la comodidad de su casa por un profesional de la salud. Tu médico amigo te previene enfermedades. Vigila tu entorno para disminuir riesgos. Protege tu estado emocional. Supervisa tu productividad. Inscríbete. Teléfono fijo 580-8297. Celular 304-270-7416. Dirección. Diagonal 16, número 1510. Centro Comercial, Vallecentro, Local 25. Tu médico amigo.